En paz descanse sonidos sabores y la cumbia, la cumbia sabrosa Jumbia mi tierra, jumbia sabrosa, jumbia que baila de la hermosa Jumbia de las alubes de rosas, jumbia del mar, jumbia sabrosa Jumbia que baila de la hermosa, jumbia del mar, jumbia sabrosa Jumbia que baila de la hermosa Vamos a hablar de esta noche ya, ya llegaron los duques Jumbia sabrosa, jumbia de la hermosa, jumbia del mar, jumbia sabrosa Jumbia de la hermosa, jumbia sabrosa, jumbia sabrosa Jumbia mi tierra, jumbia sabrosa Jumbia de la hermosa, jumbia de la hermosa, jumbia del mar, jumbia sabrosa Jumbia que baila de la hermosa, jumbia del mar, jumbia sabrosa, jumbia que baila de la hermosa Y la mano arriba, bien, 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 eso que bonito, allá, eso que bonito, eso, ánimo Funda es un grito de las chiquitas ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso!